Dale, pégatele al pantalón y déjala que se motive Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive Pégatele al pantalón y déjala que se motive Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive Desbarátala, esta gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca Chucala, si la nena se deja, dale duro con fuerza Desbarátala, esta gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca Chucala, si la nena se deja, dale duro con fuerza Desbarátala Ella no es tímida, pero toma precaución, dale conquista el regobe para dárselo Es una felina, ella busca su león, muerte la ruña, la pégatele al mago Ella no es tímida, pero toma precaución, dale conquista el regobe para dárselo Es una felina, ella busca su león, muerte la ruña, la pégatele al pantalón Y déjala que se motive, sácale todo el sudor Y no la dejes que te esquive, pégatele al pantalón Y déjala que se motive, sácale todo el sudor Y no la dejes que te esquive Madítala, porque está bien dura, dale más, dala Y si se pone ruda, arrebátala Sube la calentura, que la hace sin lugar Y si se pone fresca, enséñale tus herramientas Acércate a sus piernas y sobala completa Captúrala, esta gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca Chucala, si la nena se deja, dale duro con fuerza Desbaratala, esta gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca Chucala, si la nena se deja, dale duro con fuerza Desbaratala Pégatele al pantalón, y déjala que se motive, sácale todo el sudor Y no la dejes que te esquive, pégatele al pantalón Y déjala que se motive, sácale todo el sudor Y no la dejes que te esquive Cruzito, se soltaron los sáltaros Ellos polacos, llegamos con clase y nos vamos con estilo Místico, esta es la melodía loca Cruzito, Eduardo, otra más Pégatele al pantalón, y déjala que amanezca